El Grupo Municipal de Ciudadanos Independientes de Estepona solicitará una reunión con el equipo de gobierno para plantear alternativas a un posible expediente de regulación de empleo en el Ayuntamiento. Con anterioridad, el Ejecutivo ya recibió a los grupos de la oposición que hasta ahora no habían planteado ninguna propuesta. CIE va a proponer, entre otros planteamientos, una reducción gradual de los salarios en función de la que cada uno cobre, de forma que quienes más ganen vean recortado su sueldo en una mayor proporción. Gradualmente, en proporción a lo que cada uno gane, reduzcámosles el sueldo a los trabajadores, para ser solidarios todos. Entonces hay que ser muy serios, y nosotros vamos a proponerle, a través de un comunicado, que se siente con nosotros, va a proponerle las ideas. Yo sé que no nos va a llamar, que no va a contar con nosotros, porque pintamos muy poco, pero bueno, nos ha elegido el pueblo para algo, y somos conscientes, que valga que somos conscientes que la situación es muy difícil. El portavoz de CIE también anunció que su grupo no apoyará a las posibles movilizaciones que puedan convocar los sindicatos, al considerar que perjudicarán al ayuntamiento y que la solución debe llegar a través del diálogo. Creo que las movilizaciones en este tiempo no son buenas. Las movilizaciones, cuando se recortan derechos sociales, sí. Pero ahora mismo toca dialogar, y dialogar, y hablar, y proponer.